La tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha informado de la limpieza de un vertido de aguas fecales en la desembocadura del río Guadaiza que mantenía el agua estancada y producía malos olores. La situación fue generada por los últimos temporales y afectaba principalmente a las inmediaciones del puente. Las inclemencias meteorológicas provocaron que hubiera un desnivel que impedía a su vez que el agua llegara al mar. Una máquina de la delegación de playas allanó el terreno y además los operarios retiraron los desechos depositados en la zona y limpiaron y acondicionaron el perímetro para evitar malos olores.